En Huelga de Hambre se ha declarado un pequeño grupo de pobladores del distrito de Huambo de la provincia de Cayoma, y aunque frente a la Catedral de Arequipa pueden parecer pocos, es en el mismo Valle del Colca donde la fuerza se hace común frente a las torres de alta tensión que allí se instalan sin el menor reparo sobre el daño que se le causa al paisaje. Ayer iniciamos aproximadamente a las 9 a 10 de la mañana, estamos hoy día por el segundo día ya de Huelga de Hambre. Canco es un anexo del distrito de Huambo, donde se encuentra el cañón más profundo del Perú, que es el cañón del Colca, y dado que las torres de Transmantaro están cruzando de izquierda a derecha todo el panorama, hace que se vea un panorama desagradable para los turistas, por eso que hoy en día ya no están bajando. Huambo se encuentra a un poco más de 8 horas de Arequipa, de allí, 25 kilómetros más, uno puede llegar al Valle de Canco, donde se encuentra el punto más recóndito del Colca, el cañón más profundo del mundo. Muy cerca a Canco se pueden ver restos arqueológicos de considerable potencial turístico, lugar que hasta hace menos de un mes era constantemente visitado por centenares de turistas y aficionados al canotaje, cantidades que se habrían reducido ante la inminente pérdida de armonía del paisaje natural. La causa del problema es la instalación de las torres de alta tensión en medio de restos arqueológicos, como es el caso de la Ciudadela de Cocachacra, patrimonio histórico y principal fuente turística de Huambo. El problema es que las torres que se instalan, se instalan en la parte más bella, incluso en la parte más profunda del cañón, y como le digo, cruza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, entonces significa que un turista que va al lugar, que ahí se practica el canotaje, que se inicia en Canco y salen al Valle de Magues, yo creo que ningún turista va a querer hacer canotaje, cuando por encima tiene cables de alta tensión, 220 KB, es imposible, ningún extranjero va a querer hacer ahí. Tal como se aprecian en las imágenes, las torres de alta tensión han sido instaladas en medio de lo que pareció haber sido un lugar de pagos a la tierra y de culto religioso. En la parte baja se encuentran, hay tumbas, hay una cadena de tumbas, en la parte superior hay una pequeña ciudadela, hay unas piedras talladas en alto relieve, hay una especie de callecitas, hay diferentes, hay unas piedras pintadas. Está pasando estas torres, inmensas estructuras, por la parte más profunda del Cañón del Colca, por el valle que está enclavado, valga la redundancia, en la parte más profunda del Cañón del Colca, es el Valle de Canco, y al sur de este valle se encuentra una ciudadela denominada Cocachacra, que han pasado por encima de esta ciudadela, esta ciudadela tiene en la parte superior una zona urbana, en la parte inferior un cementerio, y en la parte sureste andenería. El consorcio Transmantaro es el encargado de los electroductos y su instalación, quien estaría aprovechando el nuevo trazo de la carretera Ayoguambo, que construye el gobierno regional de Arequipa para continuar con el proyecto energético. Y es más, se sobrepone a los trazos de nuestra carretera, al proyecto de carretera Ayoguamboayo, porque primero se aprueba el proyecto de la carretera Ayoguamboayo, y sobre eso se sobreponen las torres, entonces significa que no solamente atenta contra el desarrollo turístico, sino atenta contra la ecología, contra el paisaje, contra la cultura del pueblo. Hace 10 años, en el 2000, Transmantaro vino a Ayoguambo, y igual hicieron los atropellos, pasaron por cerca Ayoguambo, cortaron nuestro aeropuerto, y ahora después de 10 años, nuevamente la empresa Transmantaro regresa y hace una variante en el sitio más profundo que tenemos en el Valle de Canco, sin respetar la ciudadela. Dicho aprovechamiento perjudica a la comunidad de Canco, pues el consorcio no estaría respetando el trazo original, debido a que esta zona es demasiado accidentada y no resultaría fácil instalar las torres. El mismo Transmantaro manifiesto en su página web, indica que la UNINC, porque ahora es la Dirección Regional de Cultura, emitió certificados de inexistencia de restos arqueológicos, los IRAS. Yo no me imagino si los profesionales de esta institución han ido a la zona o solamente lo han diseñado desde la carpeta de esta oficina. La anterior gestión hizo una asamblea el 7 de agosto. Primero nos citó a nosotros para una faena que íbamos a hacer en el aeropuerto, pero después de un momento al otro ellos lo cambiaron, juntamente con la asesora de la comunidad, y ahora es asesora de Transmantaro. Otro de los motivos de protesta serían que las torres instaladas han depredado chulpas, destruyendo así restos cerámicos que han quedado abandonados en la zona. Incluso en una parte donde se instala la torre, si no me equivoco, creo que es la 21, 22, donde en el momento de escarbar sacan restos arqueológicos y los botan, los dejan ahí, al costado de donde se plantan las torres, cerámicas, rotos y antos. Todo eso está ahí como prueba. Como prueba tenemos todos esos indicios que son verídicos, no nos vamos inventando nosotros. Podemos evidenciar una de las torres, al lado se nota el Valle de Canco, que está enclavado en plena profundidad del Cañón del Colón. Justamente en esa torre, cuando han excavado, nosotros hemos hecho la visita, se han notado restos de cerámicos, de pinturas, muchos conocemos las pinturas de rocas planicias, donde se pueden notar escrituras, jeroglifos. Podemos evidenciar una piedra, modelo de la cultura chavín, que está tallada a bajo relieve. Esa piedra vendría a ser parte de la ciudadela de Cocachaca. Los cables, las hojillas, pasaron por esta misma zona. Las hojillas que los últimos días, el pasado sábado, estuvimos en la zona, realizando la visita, incito, constatando lo que estaba ocurriendo. El alcalde del distrito de Huambo no participa de la huelga de hambre. Viene realizando los trámites necesarios en el gobierno regional, tal como consta en este documento. Se le ha solicitado los estudios de impacto ambiental, que se habrían presentado para que el consorcio transmantar o realice operaciones sobre la ciudadela de Cocachaca. El día de mañana viajará a Lima una comisión que se reunirá con el ministro de Energía y Minas para obtener a la brevedad una solución. La ciudadela de Cocachaca ha sido reconocida por los pobladores del Valle de Canco como un lugar de pagos a la tierra, además lleno de almacenes pre-incas de gran valor histórico. Huambo, al igual que todo el Colca, se resiste a cambiar su paisaje. Sin embargo, no le es indiferente al desarrollo.